Música Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas Porque sabes que te adoro, me tratas mal Crees que estás en tu derecho pero te has equivocado Y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar ¿Qué tal? ¿Qué está pasando? ¿Tú tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego Sólo ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás cansando Si lo prefieres yo me despido Y te echo todo a todo al olvido Así es mi vida Música 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 Nasubukan niyo na ba? Sumayaw ng tsa-tsa Ika'y natutuwa Tulad ni Aling Linda Habang maglalaba Sumasayaw ang lola No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no